Otra vez sea musicales para que sigan bailando, claro que sí, vamos a eliminarlos para que disfruten este tema De el amplo repertorio de Pega Junior para ustedes, esto se llama Ya lo Decidí, déjase Ya lo Decidí, déjase De el amplo repertorio de Pega Junior para ustedes, esto se llama Ya lo Decidí Ya lo Decidí, déjase Ya lo Decidí, déjase Ya lo Decidí, déjase Ya lo Decidí, no quiero más seguir así Ya lo Decidí, déjase 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 ¡Suscríbete al canal!